ay dios santo dios 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 que gran día le doy que bueno vamos tenemos que todo esté bien nada 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 estamos bien estamos hoy subes un cable no importa hola gente cómo están buenas tardes como las chicos cómo están espero que estén muy pero muy bien qué tal chicos espero que estén excelente que tengan un día ayer ponemos la música perdóname perdóname vamos ahí me dice lo más que te bajo ahí me dice un poco desde el 5 hola antony izquierdo mi amor yo el deja el que deja el no leído la perdóname todos los mensajes chicos a todos pero ahí llegando ya directo cómo estás brady gutiérrez christopher samora qué onda primero el primero en llegar aquí entre gaming cómo estás hermano comenzar espero que esté todo muy pero muy bien todo excelente por ahora sí todo excelente excelente así me gusta así me gusta comenzar así me gusta comenzar un directo chicos así me gusta con energía con ganas con emoción con los rolones colores vamos a pasar el día de hoy vengo con una manera de explicarles de cómo subir un mejor una porque muy mejor salió un mejor dos que salió una serie clásica con todos los autos así que vamos a estar subiendo y espero que estén muy pero muy bien chicos que estén motivados que estén ahí que no aprender obviamente una espera que lleguen los demás está pelin hasta la música ok ok ahí está ya yo creo que está bien ahí ahora yo los 147 hola bro ayer no puede llegar a tiempo f en el chat f en el chat hermano la playera acá claro yo doy a los modos de entrenar así que me pongo la playera porque si es que es necesario ahora va bien el juego pero está fluido perfecto que más bien por aquí un poco la playera dice ángel andrade y la chico la verdad que vamos a estar aquí esperando el directo hola yo ya estoy aquí dice doctor molita salud a los hermanos no olviden compartir el stream de gato por arriba quienes van llegando suscribirse si aún no lo han hecho no sé por qué hay gente que todavía no se suscribe no sé por qué hola rafael yuora cómo estás hermano cuando la serie clásicas y vamos a estar publicando con varios autos y ustedes van diciendo con qué auto quieren que aprendan quieren que jueguen más que nada primero vamos a empezar con clase de y gobernamos con un auto que ustedes me digan que auto les guste yo que iniciara el juego chicos con que auto inicio que se de ustedes 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 lo deciden de hoy se lo deciden juega con los más débiles desde clase de lo que vamos a hacer clase de cómo está yo aquí rafa qué onda cristian ajatas llegas muy muy temprano chicos apenas comenzamos con el destino chicos de apenas comenzamos a la voz bien chicos en los finos no nos sentar ahorita mismo o grita a la de directo bares allá estamos por aquí el taikán está por aquí el taikán que vamos al taikán o salte que está todo el técnico cortamos con el taikán al encer vale vamos a agarrar con el taikán uy cover cover también bueno ahí te le damos te le damos tbr también sería bien para practicar con tbr chicos sería muy muy bien la verdad mata furai también sería muy muy bien es un error que tengo del asfalt que tengo que reiniciar de hecho de moda chicas que no me pongo ver hasta realizamos el juego a va ya estamos 15 personas chicos en directo muchas gracias a todos que están llegando aquí en el directo apenas vamos comenzando ni siquiera hemos jugado la primera carrera pero vamos a jugar con los tus sillas para ir muy muy importantes de hecho era era con el taikán no creo que no nos metimos en el multifoder verdad ahí está ahí está estamos bien 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 serás tendrás manos suficientes para usar el targa en plata no estaría mal también lo seríamos también que vamos a usar el targa el ds de tenser estaría bien y el tbr ok otra forma con datos diferentes hola papetón hola arma en cómo estás hola luis christopher héctor alcantara a master flash jp de lópez chicos que no están aquí yo les avise que están en directo chicos yo les avise ahí está vamos a darle ahora sí vamos a darle chicos vamos con el taikán y estos pitos son cortos chicos eh vamos a ver vamos a ver que podemos hacer el taikán es un acto muy muy sencillo la verdad de los mejorcitos de clase de diré yo así que si no lo tienen lo recomiendo que lo tengan eh más que nada es mucho mucho uso de nitro azul y no es tan importante tampoco sacar nitro morado con este auto eh no es tan importante no es tan importante la verdad es nada más ir cambiando nitro azul nitro azul nitro azul esta vez hay que el nitro azul de este auto va más rápido no bien Bien, chicos, bien Vamos a compartir directo, chicos Vamos a compartirlo Ahí está Vamos por acá Chicos, no olviden compartir el stream Dejar su pulgar arriba, compartirlo Vamos a jugar con otro auto, chicos, ahora Vamos a jugar con el Taycan, eh Vamos a darle con el Taycan el día de hoy Que diga, con el Targa Un Targa que también es bueno Tiene muy buena velocidad, pero Tiene problemas ahí de manejo Y Nitu también Le dura demasiado poco, de hecho Muy, muy, muy poco Hola, Joe ¿Qué haces con tu playera de la Nova 3? Nada, nada Estás aquí estrenando playera Vamos, ábreme Ahí está Vamos, vamos, vamos Que recuerden que estás en el clásico Es muy importante que desde el principio Y no es el primero, eh Pero importantísimo Tener cuidado Que no se derriben Pasarle siempre con Nitro Bien Bien Bien, bien con Targa Bien Bien Bien, bien con Targa, chicos Dice por aquí, eh, Luis Joe El Macar en P1 es bueno para multijugador A cuatro estrellas Claro que sí Pero no Te irá a subir Pero no al iba leyenda No, no, no creo Lo veo muy difícil Vamos a darle otra con el Targa, chicos El Targa es bueno Eh En el Looper Freak Si hubo un T1 El 1% Aún no lo he terminado Pero trato de hacerme 1 1 12 Por ahí Quiero quedarme en los más altos A ver qué pasa No le tengo miedo, eh En realidad todas las personas están llegando, chicos, en el directo La verdad que muchas gracias No olviden dejar su pulgar arriba Compartir el stream El día de hoy De 100 likes Vamos a llegar a los 100 likes Chicos, ya saben Que siempre es la meta llegar a los 100 likes Siempre lo hemos cumplido Pero esta vez Vamos a tratar de llegar a 120 likes ¿Qué opinan, chicos? 120 likes ¿Vale? Si llegamos a 120 likes Hago el directo también al viernes 120 likes Y ya hago el directo también al viernes Ya saben, eh Chicos, 120 likes Y ya saben, eh Van 15 me gusta, eh 120 likes Y lo hacemos, chicos, ¿sale? Como les digo El targa es muy bueno, eh Vamos a darle con otro auto clase D Vamos a darle con un auto Que me dijeron por aquí Que era el DS de Tencent Este auto es sencillo Es sencillo Ya que más que nada Tiene muchísimo Es el auto que más nitro tiene en el juego Es muy sencillo Hola, Jonathan Espinosa Hola, no soy yo Hola, chicos Hola, bienvenidos Gracias por estar aquí Ya hacemos 21 likes 120 likes Y ya saben Directo el viernes ¿Ok? Gracias a todas las personas Que están llegando al directo Gracias por todo Y ya saben, eh Ya saben 120 likes Llegamos en un directo el viernes No olviden compartir el stream Y estar aquí Este auto más que nada Es muy sencillo Aprovechar que tienes ventaja De aceleración y nitro En todo momento Ir con nitro Y si es necesario Destruir a los demás Es que es en serio Si es necesario Saludos desde Torreón Coahuila, México Dice Asphalt 9 Saludos hermano Saludos Oye, esta partida Esta partida no inicia Buenas Buenas Bien preciado Buenas Saludos hermano Rápido 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 Le metemos nitro Si se derrapamos Ya Y ya llegamos rápido A la velocidad máxima Tiene que ser mucho TAC Mucho TAC 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 Y pues que ese auto Que yo El Chiro de Correl Como ya lo sabemos Desde siempre El auto más tóxico El juego Simplemente Vamos bien Bueno El Chiro de Correl Es igual que el carro Como este auto Porque Pues Van más rápido Más que nada Con este auto Aprovechar que Acelera súper rápido Y tiene muy buen nitro Así que Era rápido Al principio Y derrapa Rápido nitro O sea No importa lo que quieras Rápido nitro El Targa Si es diferente Es más de mantener Usar nitro Cuando ya estás A punto de alcanzar a alguien Usar el nitro Solo eso Es como esperarte Esperarte Con el DS No Es rápido Rápido En primero Ahora vamos a jugar Con el BMW Y 8 roster Otro auto muy bueno Chicos ya saben Si llegamos a 120 likes Directo también el viernes Chicos Hola hola a todos chicos Hola Espero que estén muy bien Chicos La verdad Ya estamos a 24 likes Bien Muchas gracias chicos Jaja lol Vamos a hablar con el BMW Luego a ver que tal Chicos no olviden Compartir el stream En el caso Un pulgar arriba Vamos por esos 7600 suscriptores Chicos Que también ya les dije En el video pasado Que íbamos a hacer Un tiktok Bailando Sensual Jaja Jaja Te imagino yo Que me imagino yo Que me daño A ver Dromorado Bien Este auto También lo vean Chicos Bien Uy Ahí uno con la rampa De la derecha Ah A ver Que ya se ni otra A ver Este Ya me ha tocado La gente De Que ya tiene Autos De Clase C Si no llego Bueno En teoría Debería De funcionar En teoría Debería De funcionar Este auto Solo que ya me tocaron Autos de clase C Es el problema Ya estamos 25 likes Chicos Gracias Gracias Vamos a darle Vamos a darle Con el El TBR Ahora TBR Si es bueno El TBR Estoy directo Bailando Yo en andro Y estoy en nivel 9 Con 24 coches Y es que llevo 3 meses jugando Oh Llevas poco Raptor Llevas poco Los cruces De son buenos Si te llevan a subir Pero más dos veces C Los cruces C Si Te llevan muy muy alto Pum 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 200 likes Y el yo El costo de esto Está con camisa Un poquito Será verdad A ver El TBR Es de los más De los más complicados De subir Chicos ¿Por qué? Un error Eso fuera Hay que tener paciencia Con TBR Mi amor Es rápido Si Que saben Moverse No te voy a decir Mucho Mucho Obrar Nitro ¿Eh? Y sacar Nitro morado No me lo te prometo Pero si Vamos al otro Ese DBR no es muy recomendable Jugar en clásico Que onda yo es sin camisa Ojo el paso Danito en TikTok Vamos a darle A ver con el malo chicos Más que nada ahorita estamos jugando con autos de clase D De ahí nos pasamos a la clase C Que hice por aquí Voy a bajarle un poco la música Ahí está A ver Voy dos semanas empezando algunos consejos Wow dos semanas Algunos consejos que te digo yo es ahorrar mucho Mucho los tokens Y gastar solamente en sobres cuando ya Hay eventos especiales No los sobres normalitos que están ahí no los gastes No los gastes en esos No te dan nada Ahora es un MX ¿Qué hay? Tu próxima matadora para ligar yo Bestia no sé No se me ocurre en ninguno de estos momentos Nomás le muestro mi Jespo a 6 Y caen rendidos Y caen rendidos Ahora El Mazda El Mazda Tiene muy buena celebración Pero no manejo El Mazda Ay el Apex Ese Apex Creo que ya Nos vamos a pasar a los clases C chicos Si ya Ya es mucho Si ya es mucho Vamos a pasar a los clases C ya Estoy en Liga Pro Dice por ahí BX Gamer Nice Bueno Nos pasamos a la clase C Y vamos a jugar con el Dodge Viper ACR Un auto muy muy bueno Que la mañana empezando en el juego Que le va a subir muchísimo para subir Muchísimo pero muchísimo La verdad Si son nuevos jugando en Asphalt Yo se los recuerdo muchísimo Este auto Saludos César César González Te mando un saludo hermano Que hay que hay que hay hermano Chicos ¿Escuchan bien el juego? Quiero 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 ver si se escucha bien Ok Vamos con el Dodge Viper El Dodge Viper Es un auto muy 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 bueno Tengo que dar cuenta rápido Lo bueno que es Ahí le dejó un tri Chicos El Dodge Viper Es un auto muy bien Excedente de manejo Gran litro Gran velocidad El Dodge Viper Es un auto muy excelente Muy muy buen auto Muy muy buen auto La verdad Se lo recomiendo mucho El Dodge Viper El Dodge Viper Muy buen auto Skalo con el Skalo Vamos a jugar con el Skalo Chicos 120 likes Y llegamos Y hacemos directo también el viernes Chicos Que saben Vamos a darle con Con el Skalo Vamos a darle con el Skalo El Skalo No me convence 100% La verdad No me convence De todo Pero si podía Ayudarles a subir Yo les he incluido más El Dodge Viper Sinceramente Ok Gracias por decirme Que escucha bien Chicos Gracias Para que vean el Skalo Como es En esta pista Tengo que ir a la paz Primero Y sacar el intro morado Chicos Uy Que escalo Mucho No me convence 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 Que no es común Que yo les acerde La verdad Vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver Bien Excelente O sea La verdad que Con que el auto se puede subir chicos Si juegan bien y limpio Y suben Si, si pueden Es Hay que jugar bien Y no desesperarse Usar bien los tricks Cuando se debe Bien Ahora vamos a darle con otro auto De hecho El Shelby Este auto es buenísimo Vamos a aumentarlo Este auto es muy muy bueno chicos Muy muy pero muy bueno El for Shelby también Ok voy a compartir directo chicos Este voy Ahí está Ahí va chicos Vamos Eh Hice que abrir los comentarios Solo puedo llegar hasta Platino Estoy poco de llegar a Leyenda Con el Dodge Viper GTS A Leyenda Wow A Leyenda con el auto Es que es muy bueno este auto Yo he puesto que son favoritas Se llama Phoenix Ahorita Ahorita vamos adelante Vamos a poner Vamos 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 Esta pista Ok Espera 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 Encrumarada Bien Desiste para la izquierda Si que ten Para 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 No Ojo Bueno Y yo te voy a poner un clic ahí F Sota Chicos Vamos A ver Otra oportunidad Aquí Aquí Un poquito menos Bueno Vamos A ver Otra oportunidad Vamos A ver Otra oportunidad Se puede decir Que Raptor Oficialmente Ya tiene morra Felicidades Por Raptor Tiene morra Eso Campeón Eso Saludos De poeta Poeta Hermano Baja un poquito El juego No se escucha tu voz Tu voz Ok Al juego Ok Lo bajamos Dale Bajamos Bien Ya le bajamos Gracias Eh Que más Por aquí Se está haciendo Concordes Del juego Ok Vamos A ver Que no se corten Bien Vamos a ver Otra oportunidad Este auto No me gustó Haber chocado No me gustó F Z Pinta Seche El vía A ver Lo pintamos A ver Vamos a pintar Lo vamos a pintar Le vamos a poner Guapo Porque va Va de cita Va a una cita Va a ver Va a ver A la novia Ahí está Le pintamos Las llantitas Van a ser Azules Para que se vea Mamalón O así Plata A ver Como se ve Meme Uff Uff Mamalón Mamalón Vamos a ver Los frenos Los frenos Van a ponerse Azulitos Oh Ve nomás La canción Que se acaba de poner Chicos Que se acaba de poner Que se acaba de poner En la novia En la novia Vamos a ponerle capo Porque viene Va elegante Va elegante Va a la cita Va a la cita Con su novio Ey yo Que tal Saludos Karen Saludos Chujesús Como están Chicos Esta canción Me la amo En serio Ya van como Tres directos Que baila Esta canción Si se puede Esta canción Es porque Es que ganar Con estilo Vamos Shelby Baja tu chita Ya lo ves Renafamos Hidro morado Bien Vamos Shelby Vamos Shelby Vamos Shelby Vamos Vamos Hay que remontar Chicos Ah No Julio No Julio Julio Déjame alcanzarte Julio No sé si No Julio Julio No Eh Voy por Julio Y Julio Saludos Hermano El de esta Un poco Ronco Chicos No sé por qué Me siento Ronco Saludos Yo soy Adrián Llegué tarde No Tempano Yo le pon Fénix Esa que se me Fénix No es Llegué tarde Se me Fénix Lo de este Muito Hace Tiet gang Come bet Ich No es Abrego que tal hermano, buenos días, hola bienvenido al canal, puede ser el evento semanal de clase del día, claro, ahí te lo hago Refacha el juego, dice yo Abrego, gracias hermano, gracias Yo aquí les enseño un poco de como subir, como estar ahí, subiendo rápido en ASAL 9 Legends Y si son nuevos, pues ya saben, eh, los datos que les digo yo es que les podrá ayudar a subir En los eventos, eh, vamos, hoy estamos en la clase C, chicos, eh Vamos, vamos, hoy pene, pene, pene es buenísimo, chicos, eh No nos puede que ni intimidar por los pases de vehículo sea, eh Vamos, Ruta Tres giros Caemos Metro Morado Bien Bien Como les digo, el penifonina es bueno, más que nada es lo mismo que con el Lotus, el DS, el DS, lo mismo De rapes rápidos, cortos, rap y tron naranja Papá, 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 papá No les fue de like, chicos, ya vemos 34 likes Gracias por sus pulgadas arriba, chicos, no olviden compartir el screen, desgraciados por arriba Y hoy en día estamos de manera reflexiva Andamos mejorando Y para que puedan saber qué autos son buenos para subir en el multijedor, más que nada Eh, el Mercedes AMX, para que no se lo recomiendo Desde, bueno Bm4 si sirve chicos De hecho, ¿Jugaramos? ¿Pero es auto o no? Vamos a darle Vamos a darle oportunidad A Bm1 El M4, yo creo que el M4 es buenísimo Vamos a ver si en pleno 2022 sirve el M4 Vamos a ver si sirve No creo la verdad No creo la verdad No creo la verdad Que si sirve con cero Cuarto lugar Pero yo más o menos Más o menos la verdad No me termino de convencer Sinceramente Hey, doctor Molita Muchas gracias por esa donación De 20 Wow, doctor Molita Gracias, hermano Esas nalgaditas Nalgadas A Tatu, ¿eh? Un dolar gracias, hermanos Hola, Arno Bienvenidos al canal Es un cover yo Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Bueno, a Tatu, a Tatu, a Tatu Vamos a ver qué tal Bray Over Dice, hola, yo Hola, Bray Over ¿Qué tal, hermanos? Yo estoy en la posición de 540, 90 y espero encontrarte A ver si es cierto, hermanos Vamos a darle Vamos a darle Alvaro dice que es muy tarde Así que gracias, gracias, hermano Saludos, descansa Vamos a darle ¿Qué tal de esta auto, chicos, eh? Vamos, vamos Esta auto tiene muy buena velocidad Muy buen nitro Crece un poco de ramp Que no importa, eh Bien Rolón, chicos Ay, ahí me equivoqué, eh Ah, casi, eh Tercer lugar Nada mal, eh Seguimos ganando puntos Que es lo importante Good evening, chill Hey, hermano, eh Ok, chicos Ok ¿Qué tal se escucha ahora, eh? ¿Me escucho bien? ¿Qué tal? ¿Me escucho? Esperemos que sí Good evening Good evening In a hall Ok Hello, chill ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo, nuevo seguidor, hermano Bienvenido, eh, bienvenido Bienvenido, hermano, bienvenido Vamos a ver con el F-12 ahora Pensé que el Urus se parecía, ¿verdad? Héctor Alcantara, parecía el Urus y el Asterion Sí, así lo toñé, le puse muchas cosillas por ahí Bienvenido al canal, hermano, que todo es unido En serio, hola, bienvenido, gracias Hola, Polar, ¿cómo estás? Hi, channel de LED, ¿qué hay, hermano? ¿Usa Evo o Forgetea? Ok, de aquí usamos el Forgetea ¿Ven? Un Glasses otra vez Que no ponen en verdad No, no llego RIP El Asterion sí es muy bueno, eh El Asterion, muy bueno para subir, chicos Vamos a jugar con el Murciélago, chicos Con el Murciélago es muy bueno el auto Hola, bro, saludos Este es Sergio Liceo YAM Hola, saludos, hermano Gracias, gracias por estar aquí Yo, ¿pa' cuándo un stream en el canal de Asfa? Dice Eliudmc No lo sé, chicos Yo creo que dentro de dos semanas, parece Yo, ¿es recomendable comprar el pase de batalla De esta temporada? Sí, la verdad que sí, eh Hola, Rebelde Game ¿Qué tal, hermano? Saludos Bienvenido al canal Chicos, ya 51 Puedes arriba La verdad que muchas gracias Vamos por los 120 likes el día de hoy, chicos, eh Y directo también el viernes, eh Vamos a ganar el Deport El Deport no sirve Le mandamos un corazón Bien 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 Este auto también es muy bueno para el Multifavor, eh Mi Lambo favorito, dice Es muy bueno, es muy bonito, es muy bonito Doctor Mulita, sí, claro que te quiero, hermano Un besote para ahí Hola, Dominic95 Tiene mucho gusto te veía, hermano Bienvenido Uy, me está marcando, wow A ver, esperenme, chicos A ver, esperenme Tiene mucho gusto te ver, hermano La verdad que muchas gracias Nos vemos en el próximo video Tiene mucho gusto, hermano Un besote para el canal Lo dices, mira, tan, y medio Tiene mucho gusto, hermano Y conozco, hermano Tiene mucho gusto, hermano Ok volvimos chicos, me marcó mi abuelo más que nada Vamos a jugar con el tóxico Sé que la gente se va a llorar por esto Pero es lo que hay, es un buen auto Es bonito, sabes que estamos jugando con autos que no es como unos que yo use Yo ya te acuerdas de mi desastro GD, claro que si hermano Anda por aquí en directo, vamos vamos Ya estamos más de 50 personas chicos, muchas gracias Quedas por estar aquí Un remake eh, en serio Me empujan, me empujan Ah, ganamos, ganamos Segundos eh, segundos, nada mal, nada mal Rola vinilo de GC Ojalá tuviera ese privilegio Ah, del abuelo, oh chicos Si, mi abuelo ahí está chicos De hecho, él me acompaña a mis viajes a veces de torneos 56 me gusta chicos A ver si podemos llegar a 120 likes Y hacemos directo torneos viernes, ya saben Ahora vamos a jugar con el Vantage Con el Vantage Tienes el McLaren F1, claro que si Lo tenemos a 5 eh, ahí te lo jugamos Casi al 6 de hecho eh Juego en el ROG F1, ASUS 5 chicos ROG F1 A ver lo voy por agua de hecho de menos, no sé LOL, el que hay puros casos es ese aquí eh Noooo Cucino Noooo como se atreve a hacerme un 360 de cuchino chicos voy para agua y vengo chau La idea de escuchar esto La idea de ti en el otro lado de la línea ¿Listo chicos, volví? No quiero que esto se termine No de nuevo Bien grande, hola chicos, ¿cómo están? Ya volví, ya volví ¿Qué están diciendo en el chat, chicos? Quiero que yo llevo el futuro Porque juego antes de que pase el directo Ok Qué extraño chicos, qué extraño Luego de topo el multijuador Hola a todos, ¿cómo están chicos? Cristo fue de ángel, sus patas, ojo ¿Cómo están chicos? Tengo calor, eh, aquí en Sonora Ya está haciendo muchísimo calor ¿A cuántos lados estamos ya? No, en serio, tengo bastante calor Con ganas de perder el aire, ya Oh, en serio, pero bastante calor, eh Vamos, 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 vamos La casa del Porsche viene el jueves, chicos El jueves, llega 62 likes ya, chicos Bien, bien, vamos por esos 120 likes Y se puede Pero que hace un remake No, 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 no Yo no entiendo Hay que hacer un remake de aquí, eh Allá están en invierno, ¿no? Acá está calor Sácate la camisa No, chicos No se pongan de sucio, chicos Por favor Vamos a jugar con el Mercedes-Benz SDR Me acabe No, doctor Molitas En el consultorio Ok, te espero, hermano Sí, hay diferencia, chicos Recuerden Hay diferencia El directo El juego, eh El tío Spyder es el joven Sabroso, saludos A Miguel Loarca Que hay, hermano Ahí me saluda el Spyder, eh Creo que está Por ahí, ¿no? El men No lo he visto, de hecho Últimamente A ver, ¿qué tal? A mí me lo saludan, ¿eh? De mi parte Sí lo ven Otra vez Tutico No, puede ser Pero dos clases, eh Ok F F ahí, eh A ver ¿Qué rollo? Ya están ¿En qué le gasto ya, pues? ¿Tiene la Liga Lead? ¿Por qué me están haciendo Tantos clases, eh? Ok Ok, eventos diarios Ok, está bien Hay muchos eventos diarios, chicos Chicos, no olviden Compartir el stream Dejar su jugar arriba La verdad que se les hace bastante No olviden también Compartir el stream Serguen atentos Pendientes Igual que es cosa, eh Vamos, vamos Uy, al fin, ya Ya quieran Demasiados Que se dice En serio No lo puedo creer Lleva uno, eh Un total No está de ver Un total Wow, en serio No lo puedo creer F, en serio ¿Qué me está pasando? Vamos a darle otra más Uy, en serio Pásame un aire Sí, me estoy pensando en el calor No tiene Ok Es un guayra, eh Ah, casi, ¿no? Casi Vamos, vamos Hay que ser el aire, ¿no, chicos? Casi Wow ¡Wow! ¡Oh, Falken! ¡Oh, Falken! ¡Oh, Falken! ¡Oh, Falken! ¡Oh, Falken! ¡Oh, Falken! Bueno, comenzamos con la clase A de una vez, ya. Me avisan, eh. ¿Qué datos sacamos, chicos? ¿Es Pascal Jue? ¿Sí? De hecho, sí, eh. ¿Qué datos sacamos, chicos, de clase A, eh? ¡Hi, buddy! Seremos tóxicos, chicos. Bueno, P1, pues. Vamos a ver P1. P1, 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 P1. Llegué, llegué. Bueno, chicos, ¿cómo están? Gracias, gracias, chicos. No vengas a sus juguetes arriba. Compartid el stream. Ya saben, ya saben. Compartidlo, compartidlo. Ya estamos pidiendo, chicos. Ya, ya, nos estamos acercando. Ahora sí, ya. Sale, Dr. Humulitas. Ahí te vuelves. No te preocupes, no te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. De hecho, sí, ¿verdad? Yo sé que por allá, en Colombia y todo el río, en Latinoamérica, ya están en invierno, ¿no? Freddy, hola, ¿qué tal, hermano? Llegaste temprano, hermano, eh. anız, papá. Ay, compadre. Ay, como os puse, yo y todo el río, en serio? Como os puse... Ay, que bueno. No..., no, 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 no. A ver, vamos a volverla a dar con el P1, eh. Bien, 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 bien. Vamos a volverla a dar con el P1, eh. Vamos, vamos, si se puede, chicos. Besos, 65 likes. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. La verdad que se les da bastante. Gracias, pero muchas gracias por estar aquí, eh. Hola, Future Flash. Hey, man. ¿Cómo estás, man? Bienvenidos a mi stream. No, no, no. Come on. Bien, aquí está el GPM número 1. Ah, excelente. Como, hermano. Ahora con otro auto, Shikagi. Estamos en un antro, ¿eh? Vamos, vamos. Se puede subir, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Really? ¿Really? ¡Damn, man! ¡No! ¡Damn, man! ¡No, bro! ¡Buenas carreras al final, ¿eh? Estuvo divertido eso. ¡ zrobić! ¡Bum! 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 pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam A ver una copia ya creo Mucho estorbo, mucho estorbo Vale Ah, ¿ready? Bro, come on No bro Ahhhhhhh Fuck Me llamo Conejito o Fury Ehh no, no es verdad que no eh Ahhhhhhh Thanks Shooter Flash Si, oh Liga Maestro, nice Ahhhhhhh Siempre me gusta mucho estar feliz, contento, bailar, la música disfrutada Estar bien en Asphalt Estar contentos pero bien bien concentrados Más que nada concentrados La música verdad que sirve muchísimo para jugar, para subir bastante ya yo Pero mucho mucho bastante verdad Con esa música puedo ver el directo completo sin jugar Gracias a este fenomeno bueno, gracias por sus like chicos y apoyos eh Vamos a seguir, Muho que tocó Predador Jon Que tenemos también a Super Coreano Son personas muy buenas los dos de hecho Los conocen bastante los dos Bien Noice Wow No punch me bro, por favor No punch me Oh No punto Ahhhh Nooo Bueno, ok Nice Vale, vale, vale Ahorita he usado los 2M chicos, eh Estoy más que nada aquí buscando, eh 70 likes Nice Bien, bien, bien Vamos a tener cancion chicos Esta Mira eso te mueve demasiado de hecho Vamos a ver agua Uff Chicos, no olviden dejar sus jugadas arriba Compartir el stream Bien, bien chicos Muchas gracias, en serio ¡Gracias! ¡Gracias! A ver qué tal A ver con el aperta, terminamos con Guaira y de ahí nos vamos con los clases, ¿ok? Vamos a poner esto A ver chicos, alguna duda que tengan sobre el juego, algo que les quiera decir ¿Cómo mejor el podcast? No sé, Wild Ride Wild Ride más que nada El Rail Ride El Flurry Drift A ver dígame, hola guapo, hola Johan ¿Qué tal hermano? ¡Gracias! 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 Ahí les dejo un trick chicos, eh, al final Si vive mucho ese trick, eh Si vive bastante Se mejora ganar décimas ahí Muy, muy bueno Porque hay que hacer un uso del full strike ¿Cómo que no? Sí le gusta el full strike De hecho Pero lo uso más con autos de clase ese Se usa más, bastante Depende de la zona también Ok, gracias Bien, bien, bien Está bien, ¿verdad? Depende de la zona, ok Vamos a ganar las partidas, chicos Ok, está bien Vamos a jugar con Guaira A ver, ¿qué tal nos va? En el barril jugador ahorita Se nos salió Perfecto Y ahí nos agarramos un poco de tiempo Depende de la zona de las dos Sí, más Chicos, más que nada El powerstreet Depende muchísimo de la zona, ¿no? Depende bastante del derrape De dónde es De la zona De Del auto también Cuántos powerstreet voy a hacer Depende también de la curva Son muchos aspectos Pero bastantes, diría yo Muchos, muchos Pero muchos, bastantes, eh Eh ¿Qué más se nombra aquí? Eh, el wild ride Bueno, el wild ride Más que nada Más que nada El wild ride Deben de ustedes Al momento de agarrarlo No pegarse como sea Siempre a la pared, no Deben agarrarla De manera de la dirección De la pared Ahí te les explico Cómo Si encontramos un wild ride Veniendo aquí Es un poche Nomás, tranquilo Y vámonos Tabs Perfecto Ahora una rampa adelante Oh, y una vuelta de más, eh Airspeed Tabs Airspeed otra vez Ahora una rampa adelante Y tabs Para perder la velocidad Y ganamos, chicos Más que nada Es eso, eh Más que nada Es eso Chicos No olviden Compartir el directo Con sus amigos Familia Tíos Abuelos Hermanas Sobrinos Hermanos Con el perro Con el gato Con el cotorro Con todos, eh Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ahí Mejorarles ahí un poco, eh Quiero ver un wild ride Quiero ver un wild ride A ver si toco un mapa Con wild ride La isla es cosa encantada A ver Creo que aquí No hay verdad Tampoco Creo que no No, aquí tampoco Hay un wild ride Bueno Hay uno Más o menos A ver Ahí lo voy a entregar Me equivoqué Ahí, chicos, eh No, esto que no tiene igual Más bien Esperamos por el nitro morado Y llegamos Ahí estoy el nitro morado Más que nada Para agarrar el icepeed Más que nada Esa de la pared Chicos Con el Giro en túnel Es buenísimo, eh Me fijan A veces sirve Para Yo les recomiendo Que sigan Hasta la derecha Y la pared Va a rebotar A la izquierda Bien raro Ahí en esa pista El problema Es que ya me están tocando Los autos de clase S El problema No, 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 no No, no, no F*** Nah, lo peor de Volk, What the f*** Prisipo, maldito, un físico Bueno, ni modo, ahí no había mucho si ya vi que anda el killer noise en directo eh ya lo vi de difícil fue no bar y de un rey ccoo vamos a jugar contra el trío tiene de ley mi director de entender 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 chicos no viene caso puedes arriba compartir el stream ya saben estar aquí en directo de los puedes arriba ya van cerca de 80 like chicos gracias en serio yo sabías que el nombre real del trío némesis es trío el némesis rr en serio lo sabían chicos yo no 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 tengo acceso anticipado al evento estrictamente vamos 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 ya como algo como el trío ya se puede hacer mucho posh y ven falle falle se me empujó muy raro ay gracias a hirin por detectarme rico trío n la verdad que sí trío muy muy buen auto eh y si fue no bar y tu reino como ah salió en 2016 el trío némesis guau eso tampoco lo sabía bueno datos ahí bx y hay merén si me dio un poco de ley la verdad el trío más que nada es usar muchísimo muchísimo el poste que el poste de la penetró varias veces no no ni tu derrapé ni tu derrapé ni tu derrapé cuando derrapas vamos derrapé derrapé una vez y ven y tu derrapé rápido hola morfo ojo que tal que tal el morfo como estas hermano como te vaya por argentina eh hace mucho frío podemos ver oh hijo este si con su veneno eh Wow Nice Si el tiro es muy bueno Hola crackin Creo que no hermano llegaste en vano Lo de raperito es cuando yo hago un derrape Doy derrape Ahí te lo voy a explicar Ahí lo voy a poner chicos en el juego Cuando hace un derrape Y agrego como nitro y derrape otra vez Es como que lo quito y lo hago otra vez de nuevo Pero cuidado porque pueden sacar 360 eh Pero es demasiado rápido chicos Y ahí te va mira Como que derrape Nitro y nitro y derrape Eso es un Pugrip Pero hay que hacerlo siempre cuando estás a velocidad máxima eh Bueno la mierda a veces Pugrip 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 Ah quítate el dios santo en serio jaja no puedo creer raptor no me dejaba pasar el batista jaja molpo gracias a que el clima templado que un fresco ojalá estuviera en tu clima molpo en serio que aquí hace bastante pero bastante calor wow no me dejo pasar eh en revufo es el trion la verdad que si mas en fantasmas dice molpo que esta muy bien el clima en el directo de kill y yo bueno mas muchas gracias hermano molpo que mas que mas chicos otro otro lindo mapa demonios bueno vamos terzo terzo tu tranquilo eh yo nervioso tu tranquilo eh vamos con el terzo tenemos que irnos por la rampa de la derecha a ver si puedo salir de un kilo no hay que esperar y sacar el light speed de atento caemos uy 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 no 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 ya perdimos nos salimos mejor no tengo el f5 pero si lo he probado chicos eh bueno vamos a darle con el trion eh contesto a poco andan en frio por allá ojalá eh yo ando con calor aquí pero mucho mucho calor diría yo eh muchísimo ah echame duele el cuello chicos ah echame duele el cuello yo ando un poco jaja no no es cierto no es cierto andamos bien andamos bien que buena canción chicos eh acelera tierzo acelera por dios santo bueno bueno terceros que gran final chicos quieren que me ponga cachondo pero porque ay aquí tengo mucho calor chicos otra más con el terzo eh yo voy a estar sudando porque se acordó de la novia de hecho ahorita salió ella eh oh predador yo wow ups dios santo eh me voy a matar predador yo no eh ojo dice por aquí dos bandos gracias por sanación mi hermano wow tres dólares dice yo después voy a Marcelo Alejandro Hernández Soto por favor que siempre ve tus directos claro que sí a Marcelo Soto claro que siempre está aquí en mis directos hermano ese la verdad que muchas gracias eh la verdad que agradezco bastante Marcelo muy bien suscriptor aquí siempre está aquí en mis directos un gran saludo eh un gran saludo un baile un baile eh 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 eso yo hice BX Gamer ay perdón hola Robert que tal hermano de hecho tengo un menino diferente eh vamos a conferir ahora chicos no olviden de compartir el stream de que vamos a jugar arriba ya somos 80 likes no olviden también compartirlo con tus amigos no olviden también compartirlo con tus amigos yo chicos juego con la cámara a acciones nada más chico gracias en serio estoy pasando por las acciones eh ahí está hago un bailecito especial para por parte de de Osvaldo eh wow partida perdidísima eh es que el Fennin es malísimo para los con el EOS en serio eh bueno o es que el Fennin es malo que el Fennin es malo y no hay que tener si no hay que tener tristemente dejó el fennin dejo el juego chicos eh vamos a extrañar muchísimo lo vamos a extrañar bastante a lgw Nada 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 más bien aquí De jugando un rato Haciendo puntos y todo No por dios ¿Cómo que con caldo? Hace tanto calor ¿Cómo voy a querer un caldito? No gracias por favor No gracias Yo no quiero un caldo Me voy a bajar un poco la música De verdad que ya marto un poco Sinceramente Otra vez con el remake Otra vez Esto no va a quedar No no creo que sí Creo que si me queda igual No no te vayas Espérame 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 Hay que alcanzar a los chicos Es que remake por dios Contra un Fennig Que no hay punto de comparación Ay dios Imposible Imposible La verdad imposible Fzota chicos Última con Fennig Si quiero un helado Por favor Gracias Gracias Yo juego con la cámara inmersiva Yo juego con la cámara inmersiva Chicos ¿Y ustedes con qué cámara juegan? Yo la verdad que me Me acostumbré muchísimo A la cámara De acción Y también a 50 de sensibilidad No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Te amo Tiras al cielo Tiras al cielo Go Vamos a dar algo en Bugatti Chiron chicos Juego con teclas Chicos de donde nos venden De Android, Windows, IOS Aquí hay gente de todo verdad Bueno la mayoría juegan Son de años los que me están viendo eh Wow como puedes cambiar de cámaras Noel y Trageda enserio Wow Increible eh 82 likes chicos ya eh Wow No 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 Yo de Android Luis No Yo también de Android Yo te digo de Windows Ya mi chaval Vau si el ego ya dejo el juego chicos yo juego nintendo switch vaya es diferente si el f5 mamadísimo con sus flores anel yo también voto pero si no juego con la cámara acción adiós cuando también por acá chicos era bien puros aquí la cámara acción es muy buena chicos no olviden de compartir el stream aquí gente que está viendo de android de arriba la gente de windows también poder arriba lo de ios ahorita también también deje su pulgar arriba chicos de ios de swiss también no se pongan ahí triste también ustedes me está bien y chicos millones de pasión y los tres tres santa era parte y después de la rampa caes y debes de agarrar el well right para que te direccione y de rapar bien ahí desde a yo me hice robert bien robert saludos hermano claro michael si le compartes y me hagas con light vamos por el lado michael ramírez claro que sí si lo malo de jugar en consola es que están atrasados en de en en actualizaciones hola chicos hola chicos ok pinca fulmigar ungara algo así fugiwara ok nice name push push oh come on yes go 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 No me dejaron ahí agarrar la rampa Pero bueno Tuve que cambiar la dirección Acá son las 6.39 Chicos Tengo pocas gasolinas Porque aún no he mejorado En el pase chicos Así que no puedo jugar mucho La verdad Se ve muy rico el Jesko Sinceramente Es un muy buen auto El Jesko Comenzó bien lento mi Jesko Ahí viene Jesko eh Poco a poquito Cerramos aquí Hay que hacer nitro morillo Bien Esperamos Y nitro morado Wow me empujaron eh Bien Aquí hay que hacer un push Tranquilón Tranquilos 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 Hay que lanzarlo Uy al final Al final lo alcanzamos Ese Ese push eh Uy me asusté chicos Escuché que abriendo la puerta Y yo que Le da la música Me saco de onda Y me asusté la verdad Pa 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 Para Pa 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 Para No olviden Dejad sus pudeces Arriba chicos Compartir el directo Estar aquí atentos La verdad que muchas gracias chicos La verdad que el día de hoy Muy activo chicos De verdad se los agradezco bastante Y además entonces pregunto Que se están aquí siempre La verdad que se los agradezco mucho Y saben que también mañana De hecho mañana Vamos a estar más temprano chicos Bueno Mañana vamos a estar muy muy temprano De hecho eh Muy muy temprano diría yo Así que atentos a mañana eh Yo les voy a avisar Cuando haga el directo No se preocupen de dos maneras Pero yo les voy a avisar eh Yo les aviso Mañana temprano Porque mañana Voy a ir al mar chicos Pero de la tarde Así que Sea temprano el directo de mañana Bueno Hay que atentos Hay que avisarles a sus amigos Todos del equipo y todo De que el directo de mañana Va a ser temprano ¿Ok? Ahí también les aviso En Discord Quienes están en Discord también Ahí les aviso chicos Uy esta pista es muy corta eh A ver si el Discord alcanza Un rico y esco eh Rico y esco en serio No hay люди Ahí 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 Ahora Ahí Y mi sensibilidad es 15 Yo quiero hablar que me meto de dientes Chicos no se vayan chicos gente Estén aquí atentos No se me vayan gente ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren que haga chicos? ¿Quieren que les baile? Yo les puedo bailar cuando sí quieren Chicos no se me vayan Hay que ganar ese rima De hecho no hay mucha gente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Donnie no rico No rico Si, te atrasan las ganas como el disco hay que formar guys vamos a ver más muy feliz gracias chicos y más gente o bien chicos un poco relajado un esteramiento por ahí el team debe ser eterno a por la narca de elite vamos toda la velocidad me quito toda la velocidad me quito esa banda estos bandas estos bandas levantan las manos los de argentina la argentina de hecho arma viene remontada como debe ser buenas noches BXGamer buenas noches chicos ya en el top 10 guys bien top 10 nada mal corredores nada mal nada mal dicen que Asphalt 9 morirá en 2050 en serio what por qué what no what the hell man qué pasó ahí total tutu estás bien tutu tutu estás bien qué por qué chicos por qué giro así qué rabia con el tutu tutu que estás bien tutu por qué me giro así no entiendo qué es la repetición tutu estás bien what the hell man vean chicos vean eso o sea vean eso what a ver dos vueltas ajá a ver ahí the hell cómo pasó eso ok ok raro raro what muy muy raro diría yo bueno raro raro pero raro en serio bueno qué más hacemos tiene que vaya el evento no me queda un evento de pascua guys qué es esto es la mayoría de mentador a ver a ver vamos a darle el evento cómo va la vida yo hice el estilo normal bien mientras sí está demente ese auto tratara haciendo tatuara como debe de ser es no no o ¡Pedio go! ¡Pum! ¡Pum! Y perdí mucha gracia ahí, ¿eh? ¡Vamos a volver a intentar, eh! Llevan a 93 likes, chicos, eh. Hay que llegar a los 100 likes, chicos. 100 likes, sí se puede. Ya no basta el 7. Vamos a volver a intentar, eh. Vamos a volver a intentar, eh. Tenemos muchos errores. Vamos a volver a intentar, eh. Vamos a volver a intentar, eh. Vamos a volver a intentar, eh. Para que vuelva al juego yo creo que sí, falta mucho, falta mucho No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Iba a ser uno o dos. No, hombre, no. No puedo creerlo, ¿eh? ¿Cómo que chocó? ¿A mí qué me estás contando? ¿En serio? No, mamá. ¿Otra vez? ¿En serio? No puede ser, eso. Ah. A ver, otra vez. No, era un tiempazo, chicos. Ah. 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 ¡Suscríbete! 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 pues esta chicas vamos a tratar de mojar también aquí a ver vamos esperemos de aquí si lo ganamos chicos agarramos de aquí agarramos los dos nitros no demonios viejo en serio buenas noches a todos chicos gracias por aquí estar atentos la verdad muchas gracias uff puede estar la ruta chicos de nuevo evento de pascua si lo pudieron ver buenas sefia buenas como te fue en el cine hola les digo máquinas o bots o i as inteligenes no puede ser que nos salga de uno ahhh ahhh el ruido otra vez bueno vuelta chicos y nos vamos eh tan tan ya ahhh No, me abrí demasiado. No, me abrí. 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 No, me abrí.